¡CAMPION! ¡Bienvenidos a... Ya es de... Noche con el champ, ya es de noche con el champ Simplemente tenemos varias noticias que queremos comentarles Grandes anuncios que a la mayoría le debe gustar A la mayoría ni siquiera le debe importar Pero aquí estamos Estrenando set Primero porque... Uy, está bonito Este es como que uno de los primeros pasos De los cambios que estamos realizando aquí En todo lo que vamos a hacer Con ustedes, mis champions Las personas que nos siguen La razón por la que estamos haciendo este video Es porque durante muchos meses No me he sentido bien Les voy a ser totalmente sinceros Ya no me estaba apasionando todo lo que yo he estado haciendo Por el país, por la gente Porque a la final sembramos una gran semillita Que era vender el Ecuador a los ecuatorianos Porque creíamos que les falta mucha identidad Mucho orgullo Y a la final lo logramos Nacieron varios creadores de contenido Empezaron a hacer exactamente lo mismo que yo Y por suerte Esa parte me encanta Porque a la final ya se pudo esparcir Todo el contenido que merecía el Ecuador Que valía la pena que el mundo lo conozca Y digo que ya no me apasiona tanto Porque lo sentía siempre muy forzado Y muchas veces ustedes Me imagino que se han de verdad dado cuenta Pero no me sentía como yo Como yo quiero hacer las cosas Y por esa razón Hemos tomado ciertas decisiones Que ahorita mismo les vamos a contar Porque lo que se viene Estoy seguro que les va a encantar Es algo que me apasiona muchísimo Y estoy 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 completamente comprometido en esto Por esa razón Un día cogimos Par cosas Dijimos Tenemos que crear un set Un confesionario Literalmente es como gran hermano Y tenemos que conversar Y ahora sí Punto número uno Como sabrán Se acercan elecciones Y me voy a lanzar para presidente No mentira El día que yo Haga algo de política Ya me imagino que debo O sea debo estar muy viejo Debo haber hecho muchísimas cosas Por mi país Y me debe sobrar la plata Para que todo el sueldo que yo tenga Lo done para obras sociales Etcétera En fin Era un chascarrillo No me hagan caso La primera noticia Para las personas que no me conocen Yo soy el champ Y gracias a eso La mayoría me conoce así Como el champ Increíblemente Muchas personas Que me dicen el champ No saben mi nombre A pesar de que en el canal Se llame Damián Que ese es mi verdadero nombre La mayoría me dice el champ Justamente para no complicarnos Y abarcar muchas cosas más Que quiero hacer Que quiero crear contenido Pues le vamos a cambiar El nombre a este canal El champ Vamos a perder El signo de verificación Pero no importa Estamos dispuestos a arriesgarnos Para que justamente ustedes Vean el champ Que me voy a dedicar Prácticamente a lo mismo A los blogs Específicamente blogs Pero con la única diferencia Que vamos a crear Otros canales Que se va a llamar El champ Inmuebles El champ Negocios El champ Línea blanca No sé O sea Esta clase de cosas Se me ocurren Justamente como para Clasificar mejor El contenido Y para que ustedes Vayan eligiendo Los mejores temas Que a la final Les atraiga Y podamos compartir Todos El champ En todo El champ Va a ser El paraguas De todos De estos canales Que así Me organizo Muchísimo mejor Yo Y ustedes van a disfrutar De un contenido Belleza La segunda noticia Mi querido llamado Champion Es que vamos a reactivar El canal de miembro La razón por la que Estamos haciendo esto Es porque Nosotros ya teníamos Activo esto Pero sinceramente No sabíamos Que contenido Ofrecerles Y para las personas Que suscribieron Muchísimas gracias Eso no saben el apoyo Que me brindaron Porque gracias a eso Pude sustentar Muchos gastos De viajes Que realmente Si necesito Y muchas Y muchas empresas No nos apoyan En muchos lugares No nos apoyan Y gracias a ustedes Hemos permanecido En este camino De hacer al Ecuador Mucho más grande Y en este caso El contenido de miembros Va a ser específicamente Una ayuda para ustedes Según mis experiencias De todo lo que Nosotros hemos vivido Con respecto Al abandono De la universidad Con respecto A la búsqueda De la pasión Con respecto Al desarrollo personal Que constantemente Todos los días Estamos leyendo Nos estamos informando Estamos siguiendo cursos Y todo eso Les quiero compartir Cómo salir del fracaso En el caso Que tengas muchas dudas Incluso de creación De contenido De cómo empezar De qué hacer las cosas De cómo superar Etcétera 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 Incluso hasta de viajes Que muchísima gente Siempre me pregunta ¿Cuál es la mejor ruta? ¿Qué es lo que debes hacer? ¿Qué es lo que debes comer? ¿Cómo viajar barato A este lugar? ¿Cómo conseguir estas páginas? ¿Cómo compras en descuentos? Toda esa información Va a ser contenido Exclusivamente para miembros Algo que también Les quiero ofrecer Como miembros Es que vamos a tener Reuniones mensuales Hablando específicamente De todo nuestro progreso De todo lo que ustedes Han hecho Incluso hay muchos Emprendimientos Que siempre me están enviando Y yo quiero compartir Con ustedes Así que los miembros Van a tener esa Exclusividad De salir En uno de nuestros canales Para que cada vez Se impulsen muchísimo más También como sabrán Nosotros siempre estamos Sacando productos locos Y van a ser los primeros Que se van a enterar Van a tener descuentos Constantes en esos productos Tan solo Con la única Membresía De que yo les estoy Ofreciendo aquí Así que les dejo aquí El link Para que En el caso Que ustedes desean Ser unos Champions VIP Pues a la orden Mi chamba La tercera noticia Y creo que es La que más me emociona Por la que Por la que ustedes También están aquí En este canal Y es que Después de un tema Legal larguísimo Hemos recuperado A nuestro Rainito Mifer En música celestial Y aquí Pongo en cámara lenta O sea Esto también Pongo en video Para que la gente Vea como es Detrás de cámara Bueno En verdad Nosotros nunca perdimos Este Rainito Esta siempre ha sido Nuestra identidad Que recuperamos Fue el logo Que nosotros hicimos De Rainito Que es este Y este logo Si que costó Recuperar Hijo de madre Porque Después de temas legales Nosotros pudimos Ya registrar la marca Ahorita Chuta Hay otras cosas Que ustedes También deben saber En el canal de miembros Antes de registrar una marca Porque yo pensaba Que solamente era De registrar y ya Pero no Tienes que especificar De que se trata Si quieres hacer otra cosa Tienes que registrar otra vez O sea Es una locura Mi champ Esto O sea Esto ya me emociona Porque vuelvo a ser Yo Vuelvo a Inspirarme muchísimo más Le pusimos emoción Le pusimos pasión Y venga El logo de Rainito Y ya lo tenemos otra vez Y créanme que le vamos a dar El mejor uso posible A partir de esto Nosotros Con el objetivo De ser Unos empresarios Muy duros Del Ecuador Nuestro objetivo No solamente es Que la gente Ah si La marca del champ No Queremos crear Marca país Porque durante todo este tiempo Que hemos grabado Contenido Que hemos viajado Por todo el Ecuador Me he dado cuenta Que somos bien chunchos Y es más Vamos a crear una campaña Que se llame No seas chuncho Teniendo el mejor cacao del mundo Compramos Nutella Teniendo el mejor café del mundo Vamos y valoramos El colombiano Con todo respeto Yo también soy mitad colombiano Por mi mamá Pero el café ecuatoriano Mi champ No le pide favor a nadie Nosotros tenemos Artesanos lindos De sombreros Ecuatorianos Que hay historia Que no se llaman Panama Hats Y hay empresas Que le ponen Panama Hats No No entiendo Y esto Si queda iras O sea Nosotros si somos bien chunchos O sea Vamos a crear un video Con todas las incoherencias De que nosotros Constantemente Vivimos aquí en el Ecuador Y que no nos damos cuenta Pero realmente Tenemos los mejores Los mejores productos Que a la final Si le damos Del valor suficiente Si nos apropiamos De las cosas Tranquilamente Vamos a crear Una de las primeras Marcas País Orgullosamente Ecuatorianas Y que ya no sea Simplemente Panama Hats Sino que sea Un Ecuadorian Hats Que sea un Café de calidad Gracias Pacari Por hacer gran parte Del trabajo Porque con ellos El mejor cacao Gracias Pacari Así igualito Queremos con Raimi Y esto me emociona Mucho Porque vamos a lanzar Tantos productos Que ustedes Se enamoren Y digan Tú si eres Un chambo Este es mi chambo Porque así me gusta Me gusta O sea Como crear lanzamientos Y decir Wow Miren Creamos esto Por esto Y esto Y esta razón Así que mi chambo Igual Espero que estén Pendientes De ya De la marca Raimi Que hemos creado Que era nuestra Desde el principio Y ahorita que ya La volvemos a tener Vamos a tener Un rebranding De todo Y vamos a Vamos a ofrecer La marca Raimi Queremos que tenga Visión de que Es 100% ecuatoriano Que sea una marca Premium Que tenga Que realce Lo mejor del Ecuador Y simplemente Crear esa marca País Que nos hace falta Que nos hace falta Para que no digas Uy mira mi Gin colombiano No Mira mi Gin ecuatoriano Mira mi camisa Ecuatoriana Mira mis sombreros Ecuatorianos Mira mi café Mira Toma Tu café Toma el licor Toma el ají Esto es lo mejor Del Ecuador Y Papá Papá Lo que vamos a crear Con Raimi Créanme que ustedes Se van a quedar Locos Nosotros debemos Empezar a valorar Muchísimo más Lo nuestro Y creérnosla Creérnosla Que el Ecuador Tiene lo mejor Tiene los mejores Productos Tiene el mejor Cacao Tiene el mejor Café Tiene el mejor Licor Tiene los mejores Paisajes Tiene el mejor Turismo O sea Si todo Si nosotros Nos empezamos a creer Y empezamos a recomendar Lo nuestro Créanme que vamos a cambiar Las reglas del juego Y eso es lo que quiere Raimi Cambiar las reglas del juego Para que no solamente Seamos una marca más De un youtuber más Creemos en la marca País Esto Lo que ustedes ven acá Va a ser el inicio De que ustedes Empiecen a valorar Más Los productos Ecuatorianos La cuarta Y última noticia Mi querido champion Y esto Créanme que Ya Me inspira Porque es un propósito Muy lindo Es un propósito Que lo hemos pensado Bastante tiempo Y como les dije En un principio Nosotros ya sembramos La semilla Y muchísimos creadores De contenido Se dedicaron A crear sus A crear sus canales Recomendando huecas Restaurantes Hoteles Todo el mundo Ya es creador De contenido De nada Me serviría Seguir compitiendo Porque Eso debemos cambiar En la visión De un ecuatoriano No debemos ponerle el pie Sino que realmente Si ellos ya se dedican A eso Pues Yo les voy a dejar Pero ahora Mi propósito Va a ser muchísimo Más grande En cierta parte Vendimos el ecuador A los ecuatorianos Pero ahora Tenemos que vender El ecuador Al mundo Ha sido meses Y meses de encaranear Como lo vamos a hacer Me encanta el ejemplo De Gastón Acurio Que fue una de las personas Encargadas de vender Perú En el mundo A través de La comida Y me parece espectacular Porque se quitaron El ego Tanto la comida Callejera Tanto los restaurantes Tanto las casas Tanto la La alta cocina Se quitaron El ego De que Mi plato es mejor El de El de esta ciudad Es mejor El de mi mamá Es mejor Se quitaron Todos el ego Y dijeron Así se prepara El plato Así es Y gracias a eso A pesar de que Perú tiene Miles y miles De platos Más Ellos se focaron En pocas cosas Y dijeron Esto así Debemos vender Perú Y ese es el mismo Deber que nosotros Debemos hacer Pero con el Ecuador Así que vamos a crear Un nuevo canal Que se llame Ecuador Para que sea Una guía completa Para el turista Internacional Que pueda ser traducida En inglés En portugués En francés Hasta en chino Poder vender nuestro Ecuador Al mundo Pero específicamente Para el público Internacional En ese canal Nos vamos a enfocar En estandarizar La mayor cantidad De hoteles Restaurantes Comidas Desayunos Almuerzos Cenas Lugares Que estén preparadas Para el turista Internacional Y que se lleve La mejor experiencia Del Ecuador Eso nos va a obligar A que todo el turismo Mejore Eso nos va a obligar A que todos los restaurantes Hagan una sola Misma receta Vendan exactamente Lo mismo Y quitarnos el ego Y quitarnos el ego Para que nosotros Por fin Podamos vender El Ecuador Al mundo Y sepan Que en este país Se hacen grandes cosas Y este es un país Que merece la pena Que todo el mundo Conozca Se enamore Se quede Esta clase de cosas A mi me apasiona Mi champ Es un propósito Obviamente Extremadamente grande Esa va a ser Otra producción Completamente distinta Muchísimo más profesional Así que Para las personas Que me quieran apoyar En esta misión En esta visión Pues igual Me pueden dejar Sus contactos Porque vamos a necesitar Información Tanto De todo Lo que me puedan dar Mientras podamos Lograr Que el Ecuador Sea muy bien conocido Y cuando nos entreguen La placa De YouTube De los 100 mil seguidores De Ecuador O un millón Pues entregarle al gobierno Y decirle Ve Esto es lo que tú No has hecho en años No mentira No quiero sacar pica Pero si sería chévere Dejarla en el aeropuerto Y que toda la gente Vea como que Este es el canal De Ecuador La idea es que Nosotros crezcamos Como Ecuador Y seamos un ejemplo Para el mundo De lo que se debería hacer En conjunto Si todos nos unimos Espero que se suscriban A los canales Que nosotros Vayamos a crear Principalmente El de Ecuador Que aquí les voy a dejar También el link Tengo una gran visión De este país Para las personas Que quieran unirse A toda esta visión Aquí en la descripción Les voy a dejar Todos los canales Que vamos a crear Así que Espero que se suscriban No solamente Por nosotros Sino porque El Ecuador Importa muchísimo Y a los otros Les dejo a su elección Pero al de Ecuador Ese sí No les perdono Mi champ Porque Cuando nosotros Saquemos contenido exclusivo De Ecuador Solamente de Ecuador Tanto de hotel Restaurantes Comida Productos Música Todo lo que tenga Que ver con este país Ustedes lo puedan compartir Sabiendo que es una producción Bien, 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 bien Bonita Oigan No he pensado Lanzarse para alcalde Usted Que vista Que bonito Habla usted Verá Yo me acuerdo Ayer en 1431 Sale, sale, sale Política No, no mi champ No No, no, no Gracias Y si nosotros De una manera privada Lo podemos dejar mejor Cuando ya Nos muramos Pues mi misión En el mundo Habrá sido completa Estoy seguro Que sí se puede El camino Es muy largo Esto es una maratón No es una carrera De 100 metros Así que durante Todo este tiempo Espero que compartan Ese contenido Espero que les guste Espero que disfruten Todo lo que nosotros Vayamos a hacer Porque estoy seguro Sí o sí Nacimos para cambiar El mundo Y el Ecuador Va a ser muy grande De mi champa Estoy seguro De eso Adiós En el nuevo set Jajaja Ranito Te recuperé Te recuperé Ahí estás Y vos solamente Viajando Hay que ponerle Esas son batería De reggaetón Mi champa Y créanme Esto va a ser Bien bonito Mónimos Som sexual Su Cartel Divisi Mónimos